En ejercicio de mejorar la educación, la Fundación Comuldesa realizó un seminario-taller-máster en educación social y financiera desde el pasado lunes en el municipio de Pinchote, una propuesta que se trabajó desde el año pasado, cuyo objetivo es preparar a varias organizaciones del país con el apoyo del Ministerio de Educación para crear un pénsul académico que se pueda llevar a las escuelas y colegios con el tema de educación social, económica y financiera. En la actualidad tenemos una red de fundaciones que reúnen más o menos alrededor de 1.200.000 personas en el país y que esperamos a través de estas fundaciones podamos bajar esta metodología Flatum, una entidad holandesa que nos ha facilitado el material y estamos adaptándolo para Colombia. Tenemos gente de Perú, de Ecuador, hay gente de Brasil y Argentina en esta iniciativa, conociendo el proceso. En el Colegio Cooperativo este viernes se puso en práctica la metodología con diferentes alumnos de la institución. Donde vamos a estar transfiriendo estos métodos y estos cartillos.